Bordadora semi-industrial, su diseño permite trabajar con prendas armadas, desarmadas y borras. Área de bordado 36 x 20 cm, una cabeza y 15 agujas. Estructura semi-industrial, velocidad de 1000 revoluciones por minuto. Monitor táctil de hub a 15 y voltaje 110 y 220 voltios. Memoria de diseño, corte de hilo automático, puntadas definidas y precisas. Versatilidad y tecnología única, incluye mesa y bastidores. Disfruta de nuestros beneficios al adquirir tu bordadora semi-industrial. CAMFA y Guatemala, un socio confiable para su progreso.